El último segmento para las informaciones legislativas. Y lo decíamos, ¿no? Misiones nuevamente es la primera provincia en el país en tener aprobado su presupuesto. Esto es algo que, de hecho, los que hacemos legislativas vemos que se repite año tras año. Pero la particularidad del presupuesto para el 2017 es que fue aprobado por unanimidad, algo que no se veía hace muchos años. Así es, como el tratamiento en comisión durante todas las reuniones donde la oposición manifestó sus distintas inquietudes que tuvieron eco, ¿no es cierto? Porque las modificaciones que solicitaron fueron introducidas y principalmente todo lo vinculado a esta cuestión del gasto social, como se le dice. Exactamente, un gasto social y estamos hablando de un presupuesto que resume casi la mitad de sus partidas en todo lo que es educación, desarrollo social y salud pública. Y otro de los grandes pedidos, Hugo, que hacía la oposición en distintos tratamientos de otros presupuestos es poner un límite a los superpoderes. Así es, y también la legislatura provincial aprobó su propio presupuesto y en ese marco la mayoría de las partidas serán destinadas justamente a toda la inversión en tecnología. Semanas pasadas estuvimos aquí en legislativa compartiendo con la secretaria legislativa a cargo del Centro de Conocimiento Parlamentario, todo lo vinculado a la cuestión de la tecnología, ¿no? Y esta modernización, digitalización de las leyes. Claro que, bueno, se conoce a través del embajador legislativo. Pero si te parece, vamos a repasar, eran distintos los diputados que tuvieron uso de la palabra el jueves pasado. Bueno, muchos bloques minoritarios, esa es una realidad de Misiones, ¿no? Así como hay un crisol de razas también, hay muchos bloques que se manifiestan en la legislatura. Algunos distintos, todos forman parte del PRO, pero también hay otros de partidos provinciales que tienen sus representantes. Vamos a escuchar las voces de los legisladores de este presupuesto 2017 que fue aprobado la semana pasada. Misiones reiteró la tradición de los últimos años. Se convirtió en la primera provincia en contar con la ley de presupuesto aprobada. Pero esta vez hubo ingredientes que lo ubican a la vanguardia política y económica. Entre educación, salud y salud social inciden en el 56% del presupuesto. La recaudación de ingresos, de coparticipación y recursos provinciales siempre mayor a lo que se conoce como gastos corrientes. Es decir, gastos en sueldos y gastos en funcionamiento, dejando siempre un margen para lo que son obras públicas. Es decir, poder financiar la obra pública con recursos propios. Algo que no todas las provincias lo pueden hacer. La ley de leyes fue sancionada por unanimidad, con el voto incluso de la alianza entre macristas y radicales. Y se limitaron las facultades del Poder Ejecutivo para modificar partidas. Ser constructivo, de buscar mejorar, no de meter palos en la rueda. Reconocemos este año que se hizo el ajuste en el artículo 12. Que era un artículo que criticábamos en el sentido de que no tenía un límite. Durante muchos años, desde el radicalismo y desde otros bloques también, se ha venido pregonando por eliminar estas facultades delegadas en el gobernador y que son propias de este poder. Vamos a acompañar en general el presupuesto porque en alguna medida queremos dar un voto de confianza, si se quiere, a este gobernador. Varios hemos intervenido solicitando algún tipo de observación, de modificación. Esas solicitudes se han plasmado. En ese sentido, me parece realmente un presupuesto superador. Tiene muchas cuestiones superadoras frente a otras que hemos votado y discutido. Esto me parece fundamental. Nosotros vamos a acompañar el presupuesto como siempre lo hicimos. Porque es un instrumento necesario para el desarrollo de nuestra provincia. Y también nosotros vemos como una cuestión casi muy importante el reconocimiento que hace también dentro del presupuesto la deuda de movilidad jubilatoria que tiene el gobierno provincial con los pasivos en el IPS. El presidente de la legislatura, Carlos Rovira, destacó la incansable búsqueda de mejorar las herramientas de la política que sirvan para traer soluciones y no problemas a la vida de la gente. La provincia de Misiones históricamente estuvo relegada, si se quiere, en la coparticipación federal que ha recibido. Eso no tiene que ver con el último año, sino que tiene que ver con una lógica de mucho tiempo atrás que también requiere, creemos nosotros, de una estrategia política en conjunto. Tiene que ver con una estrategia política consensuada, sin partidismos, que debe ser encarada por todo el arco político local. El presupuesto establece partidas específicas para el Banco de Germoplasma Animal, el Programa de Atención al Recién Nacido en Riesgo, el Programa de Salud Odontológica, el Instituto Forestal, el Banco de Prótesis y Elementos Ortopédicos, el Programa de Asistencia a los Transplantados y la Beca Económica Andrés Guacurari para banderados y escoltas. Además, se garantizó la continuidad del boleto educativo gratuito, ya que tiene fondos para perfeccionarse en el 2017. Bueno, boleto educativo gratuito. Eso ya había sido probado por ley el año pasado, de hecho se puso en vigencia este año y se garantizó su continuidad para el año que viene. Así es. Un boleto que es accesible para los alumnos de todos los niveles educativos, primaria, secundaria, terciaria, universitaria. Recordemos que, por ejemplo, en Buenos Aires ya se implementa, pero queda restringido para los del nivel superior. Bueno, acá en Misiones no, es para todos y les permite justamente a los chicos ir gratis a estudiar. Bueno, y a propósito del presupuesto 2017, también en estos momentos el Congreso de la Nación está tratando el presupuesto nacional para el gobierno de Mauricio Macri. Y en ese marco tenemos que recordar también que a través de un proyecto de comunicación impulsado por el presidente del Parlamento Provincial, Carlos Rovira, se ha pedido a todos los legisladores de Misiones, ¿no es cierto?, tanto los que pertenecen al partido gobernante como a la oposición, que reclamen en el Congreso de la Nación y apoyen esta partida presupuestaria que pide el presidente Mauricio Macri para la administración del 2017. Bueno, hay muchos intereses de Misiones también en este presupuesto nacional, a ver si podemos encontrar una vuelta de tuerca a todo este conflicto yerbatero que también formó parte de la agenda legislativa de este año. Un año que a nivel legislativo poco a poco va finalizando. Y bueno, y lo decía esta semana el gobernador Pasalacua en su cuenta de Twitter, él había tuiteado que, bueno, no solamente se garantizaba el sueldo de ahora que se va a cobrar este viernes, sino el bono navideño. Y él decía, porque tenemos las cuentas ordenadas, porque tenemos un presupuesto, Misiones, los empleados de la administración pública van a tener su bono navideño, algo que, por ejemplo, en Buenos Aires, María Eugenia Vidal dijo, muchachos, está todo bien, no tengo plata. No tiene en caja dinero, ¿no es cierto? Así que bueno, con todas estas noticias y todas estas informaciones parlamentares estamos llegando al final de un nuevo encuentro con legislativas. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Quiero agradecer a Kiara por vestirme por la calle Entre Ríos, casi Buenos Aires, y a Calce y Más por los zapatos, por la calle Junín, casi Córdoba. Hugo, ¿finalizamos? Finalizamos el programa. Muchas gracias a todos. El reencuentro del miércoles que viene. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.